Eres mi amor, lo que siempre he soñado, estar contigo a tu lado es lo que me hace feliz. Lejos de ti, no concibo la vida, es más honda la herida, si no estás junto a mí. Eres mi bien, la luz del camino, que señala mi destino. Que es estar junto a ti por siempre. Como una luz, como una estrella en el cielo. Que iluminó mi noche, cuando llegaste tú. Cuando llegaste tú. Como una estrella en el cielo. Como una estrella en el cielo. Como una estrella en el cielo. Como una estrella en el cielo.